Yo nunca sé con cuál es el bailecito, pero lo cierto es que está con nosotros Francisco Maldonado. Vale, vale, claro que sí, hola. Hola Francisco, ¿qué estamos estrenando esta semana en el ambiente cinematográfico? Me imagino que tú, cuando eras muy pequeñita, veías... De eso no hace mucho, por cierto. Exacto, los otros días veías unos animados, unos animes llamados Los Caballeros del Zodíaco. Pero por supuesto, eran de mis favoritos, de hecho, Los Caballeros del Zodíaco. Claro, claro, se produjeron entre el año 86 y 89, aunque en los predios de Latinoamérica se consumió bastante hasta mediados de los 90. Aclara, aclara, no, hasta finales de los 90. Bueno, hasta finales de los 90, perfecto. Entonces, la película de Los Caballeros del Zodíaco. Perfecto, venimos hoy hablando de lo que es el estreno de la versión de acción en vivo de la película. Pero antes que nada, vamos a hablarle un poquito sobre Los Caballeros del Zodíaco, que lo tenemos en pantalla. Los cuales es una creación de Masami Kurumada, que constó de 100 episodios, en donde vimos una muy interesante historia, en donde un grupo de caballeros liderados por uno llamado Seiya, que de hecho los muñequitos se llaman Sein-Eya, que se caracteriza por una gran armadura de Pegaso, protegen a la que es la diosa Hera, quien a su vez está reencarnada en una humana para proteger el planeta Tierra de fuerzas temibles que quieren dominarla. Estos caballeros se caracterizaron por unas armaduras fantásticas que salían del interior de cada uno de estos guerreros y que están interconectadas con las 88 constelaciones. Fueron unos dibujos animados que marcaron toda una generación, desde Japón hasta todo lo que es América. Sin embargo, esta serie contó con bastantes protestas en algunos sectores conservadores, ya que cada episodio estaba matizado de una gran violencia y mucha sangre que de alguna manera podrían incidir en los niños de aquel entonces, lo que se complicó aún más con otros sectores que se quejaban de que esta serie animada estimulaba la homosexualidad. Todo por el hecho de que los caballeros eran muy atractivos y combinaban lo que era un aire celestial con la feminidad característica de toda mujer hermosa. El hecho es que esto funcionó y en España se prohibió la exhibición de esos animados que fueron bastantes populares en América Latina. De hecho, Netflix en el año 2019 hizo una nueva versión que constó de dos episodios que no prosperaron y fueron cancelados. Esa es la historia de Los Caballeros del Zodíaco. Ahora resulta que la productora Stage Six Films acaba de estrenar a partir del día de hoy a nivel mundial lo que es la versión de acción en vivo de Los Caballeros del Zodíaco. Bajo la dirección de Thomas Basinski, quien ya se ha destacado bastante al dirigir diferentes episodios de la serie de The Witcher. Esta propuesta fue escrita por Josh Campbell, Martin Zuckerberg y Keel Murray, entre otros grandes expertos de la escritura. El elenco está encabezado por Sean Bean, Frank Jensen, Mark Dacascos, Nick Stahl, Madison Iceman, Diego Tizono y de entre otros McEnju, quien caracteriza al mítico Seiya y quien ya nos dio unas pinceladas de su talento en la producción de Netflix, Full Metal Archimist. Aquí, tal como vimos en los animados, vemos una etapa introductoria en donde el principal caballero va redescubriendo sus poderes hasta descubrir que su misión es liderar a todos los caballeros del Zodíaco que protegerán a la reina encarnada en una tierra un tanto diferente a lo que se suponía debía ser. La propuesta es bastante interesantísima y su objetivo es mezclar el atractivo de sus efectos especiales con la majestuosidad de esas armaduras impresionantes que deleitaron a grandes y chicos en aquellos animados. Ya veremos cómo le va de cara a la taquilla a esta versión de Los Caballeros del Zodíaco. Trasladándonos ahora a lo que es el principal estreno en Estados Unidos, tenemos el incremento de la acción y la violencia con una producción titulada Sisu. Esta es una película oriunda de Finlandia que es dirigida y escrita por Jamal Helander, una persona que nos mostró ciertas cualidades especiales para la acción y el suspenso con la propuesta de raras exportaciones del 2010. Pues les hablo un poco. Esta propuesta es protagonizada por un destacado actor finlandés llamado Jorman Tomila, a quien vimos en otras propuestas interesantes como Big Game y raros exportadores. Esta es la historia de un minero que descubre en medio del desierto una gran fortuna en oro. Cuando se decide llevarlo a la gran ciudad, se topa con la retirada de un ejército nazi. Y es que esta película se desarrolla en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis quieren apoderarse del oro de este hombre, pero resulta que este no es un minero común, ya que es un legendario veterano de guerra, capaz de todo con tal de preservar lo que es de él, y en este caso el oro. Y tal como vimos en la propuesta de John Wick, estos alemanes en una especie de desquite matan a su perro. Y esta es la gota que derramó el agua para que, la copa mejor dicho, para que este les demostrara cuán lejos puedes llegar con tal de mantener lo que es suyo. Y es aquí en donde entra la paradoja del nombre de la película Sisu, ya que realmente no tiene una traducción formal, esta palabra finlandesa, pero este hombre representa lo que es el coraje y determinación inimaginable en probabilidades abrumadoras. Lo que quiere decir que por más que haga el ejército nazi para eliminarlo, este hombre o gana o gana. La película a simple vista se ve como si fuera una película de un viejo oeste, pero realmente es todo lo contrario, ya que combina lo que es una especie de estilo a lo tíncipe Tarantino con estética muy atractiva, que le da una dimensión bastante agradable a lo que es la violencia y la acción. Esta propuesta, recuerden que su título es Sisu. Si quieren todos estos contenidos y mucho más en detalle, les recomiendo que visiten y se suscriban a mi canal de YouTube, Francisco Maldonado, Blog Música Cine TV, en donde con mucho gusto publicamos críticas de cine, series y mucho más. Y también agradeceremos que me respalden en mi página de Patreon, en donde doy mucha, pero mucha rienda suelta a lo que es mi pasión por el cine. Ahora les dejo con nuestra recomendación streaming de la semana, la que corresponde a la serie exclusiva de Amazon Prime Video, The Power, una producción que es creada por Naomi Alderman, una destacada escritora conocida por la popular serie Desobediencia y adaptada como serie por Raelle Tucker, entre otros destacados. Esta propuesta es protagonizada por Tergy Mom, Aulip Caravalo, Hel Bush, Tony Collette, John Leguizamo y varias figuras más. Pues bien, esta historia se desarrolla en un mundo normal, pero de repente, las adolescentes comienzan a tener una especie de desarrollo hormonal que les permite desprender energía eléctrica de su cuerpo. Un órgano se desarrolla en su interior y les da la capacidad de electrificar todo su cuerpo y emanar toda esa energía desde sus dedos a toda su discreción. Este gran poder causa un gran revuelo en todo el mundo y algunas mujeres poderosas se las ingenian para hacer que estas jóvenes le transfieran esos poderes y así estas mujeres lograr sus objetivos en una sociedad mundial que es regida por el machismo. Es una película que tiene mucho de denuncia social, mucho de la violencia que todos tenemos en nuestro interior y es una producción con grandes niveles de calidad que deja muy bien parado a Amazon Prime Video en esta serie que consta de nueve episodios. Recuerden que su título es The Power. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Pero mientras tanto, todavía hay mucho más en este su espacio interesantísimo de Extremo a Extremo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.